Háblanos un poquito de su biografía, cuando nació, donde creciamos. Yo nací el 26 de noviembre del año 1984, nací en un pequeño barrio del Cantón Macarán, que se llama Condolanga. Nací ahí, la mayoría de mi niñez, de mi infancia, la pasé hasta los ocho años, la viví ahí en el campo, y luego a partir de ahí ya salí y residí en Cariamanga. ¿Ha tenido giras, tal vez, presentaciones en otros lugares? ¿Ha venido a presentarse a la literatura en Cariamanga? No, no, la verdad que no. Esta es la primera vez que vengo y estoy promocionándome, gracias también aquí a una gran amiga periodista como es Lili Arias, que me está ayudando en todo el tema de lo que es los medios de comunicación y ruedas de prensa. Entonces me siento muy contenta al poder compartir mis éxitos, mi trabajo, mi trayectoria, todo lo que se está haciendo fuera de nuestra patria, toda la cultura que se está llevando en otros países y haciendo conocer lo que tenemos aquí en Loja, que realmente es la cuna de artistas. Entonces, para mí es muy importante y sí que he tenido giras, pero dentro de Europa. ¿Y cuál es la acogida que usted ha tenido en los países europeos? La verdad que es una acogida muy buena. Eso tengo que decirlo y me siento muy contenta por eso, porque en diciembre hice lo que fue mi octavo aniversario como artista. Lo hice en un lugar muy emblemático, que es un auditorio de 420 personas, que es el auditorio más grande que he tenido que ir. Y puedo tener la alegría de decirlo, que fue un lleno total y que tuve mucho, mucho apoyo también por la gente española. Era un 40% de españoles de los 60 latinoamericanos, no solamente de Ecuador, sino de diferentes países. ¿Qué tiene pensado realizar en un futuro? En un futuro. Así que me gustaría poder tener y producir mis propias canciones. De momento tengo lo que son dos temas inéditos. Una cumbia romántica y el tema que salía recién, que es un tema de despecho. ¿Cómo se usa esos temas inéditos? El primero es Quiero Estar a Tu Lado, que hice una cumbia romántica, que lo hice pensando porque le tuve que dejar a mi hijo acá. Entonces le hice dedicado a mi hijo. Y luego la segunda, pues es un tema de despecho que de repente me salió así la inspiración y pues digo, ¿por qué no hacer una de despecho a ver qué tal? Y se llama Amargo Desamor. Amargo Desamor. Sí. Tal vez sus contactos o si quieren que la sigan en redes sociales. Pueden buscar como Mevisol, La Sentimental de Loja, o en YouTube como Marta Viñán, La Sentimental Entonces agradecer muchísimo a todos los medios de comunicación que gracias a ellos pues se puede dar a conocer uno lo que se lleva realizando fuera de aquí y dentro también de nuestra patria. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a todos.